...a caminar hacia el ingreso de este aeropuerto internacional de 6, a ver si lo va a hacer por la puerta principal. No, con sus asistentes habituales. Y ahí se están sumando también los hijos del presidente de la... Bueno, Gorondona, ¿podemos pedir hacia las cámaras, por favor, unas palabras? ¿Cómo estás viviendo este momento? Bien. Bien, tranquilo. ¿Pero la cámara también vos? ¿También estás acá? Bueno, tratando de viajar, tratando de llegar para comenzar... ...lo que es un mundial, uno nuevo, una suerte poder estar... ...esperando dedicarme al fútbol plenamente y ver el fútbol. ¿Cómo vea la selección? ¿Cómo lo vea? Pienso que bien. Pienso que bien, se ha hecho todo como corresponde, así que... ...estamos en condiciones de poder competir. Un lugar muy lindo, es muy bueno, está muy cómodo, polémicas, no contesto... ...y el problema de ustedes es no mío. Y acerca de aquel viaje de Lafa, ¿qué se dice? De 22 barra bravas que estuvieron... Nada que hablar. Ya, vamos a hablar algo de fútbol. ¿Le habló a Bilardo en algún momento usted, Gorondona? ¿Le habló a Bilardo, le aconsejó? Lo que me corresponde hacer y no tengo ninguna obligación de decirte a vos... ...qué es lo que hice o lo que dejé de acuerdo. ¿Usted sabe que hay una negocia policiales, familiares de víctima? No hay problema, es una cosa normal, veremos qué pasa. ¿Taría dispuesto usted a ir a la justicia? ¿Me guarda, Quiroga? Dicen que, según la lucha, no podrían haber viajado a estos barras... ...sin el aval de la AFA, porque es la opinión por lo menos de familiares de víctima. Yo le pregunto a usted, que es el presidente de la AFA. Yo a vos. No, realmente desconozco. Yo también. Bueno, pero se va a presentar entre las justicias, seguramente, si lo requiere. Yo soy presidente de la Asociación del Sur Argentino, y todo lo que corresponde a la Asociación del Sur Argentino... ...no tengo ninguna incumplencia. ¿Y se teme por algún enfrentamiento entre barras en Sudáfrica? Desde la AFA. ¿Vos querés que hubiera? No. Bueno, yo tampoco. ¿Y alguna medida de seguridad extrema, Gorondona? ¿Se va a pedir algo? Si vos la pedís... ¿Y desde la AFA? ¿Se va a pedir o no? Mirá, la AFA va a jugar al fútbol. ¿Por qué no haces una pregunta más o menos adecuada a las circunstancias de poder jugar un Mundial? Bueno, y entonces, si quiere responder sobre el fútbol, ¿cómo ve la selección ahora? Muy bien, y esperemos que los resultados se den. ¿Se anima a algún pronóstico, Julio Gorondona? No. No, prefiero hacer. Ahí está la palabra del presidente. Bueno, ¿viaja en familia? ¿Cómo piensa vivirlo en particular este Mundial, Gorondona? No sé si vendrá Lunarén o algo, ¿viste? Pero no, vamos a ver. ¿Se imagina la Copa del Mundo? No, pará. Sería linda. Terminemos de una vez. Ahí está la palabra, entonces, ingresando hacia el aeropuerto internacional del presidente del AFA, Julio Humberto Grondona. Gracias. Hola, Marita.